Paola Rojas impactó a sus admiradores luego de que compartiera dos vídeos de sus travesuras en el foro de noticieros Televisa, pues además de burlarse de un empleado americanista, mostró sus mejores pasos de baile al lado del presentador del clima. Paola Rojas es una de las periodistas más destacadas del momento, pues gracias a sus impresionantes curvas y a sus publicaciones en redes sociales constantemente está dando de qué hablar. Tan solo en Instagram, la expareja de Luis Roberto Alves Zague cuenta con más de medio millón de seguidores que no se pierden los vídeos e imágenes que comparte, pues además de mostrar sus actividades en Televisa, da algunos detalles de su vida personal. Este jueves, la periodista aprovechó para presumir a sus admiradores como se relaja en el foro de al aire con Paola, donde se divierte con la gente de producción, sus compañeros e invitados. A través de sus Instagram Stories, Paola Rojas compartió un par de vídeos que llamaron la atención de sus fans, pues en uno de ellos aparece bromeando con un camarógrafo, quien al ver el lente curioso de su compañera hizo una demostración de la temo señal. Ante el inesperado gesto, la periodista explicó a sus fans que el operador es fanático del América. Es americanista, pero también hace cosas de provecho. Además, Paola Rojas aprovechó para mostrar sus mejores pasos de baile al lado de Leonardo Sánchez, quien tuvo la oportunidad de pulir el piso del foro junto a la espléndida figura de la ex de Zague. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Paola Rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.